A menudo pasarse al lado de la sangre y una búsqueda interminable de la paz puede ser fácil, pero este no es el caso de estos dos. Denji, el hombre motosierra de Japón, y Ash Williams, el salvador de la humanidad que empuña una motosierra. Yo soy Rigarto y mi trabajo analizar sus poderes, habilidades, debilidades, armas y armaduras para ver quién ganaría en un Fictional Versus. Ash Williams era un estudiante universitario estadounidense normal y corriente, feliz con su vida y su novia linda. Sin embargo, su vida cambiaría para siempre, cuando un día él y sus amigos hicieron un viaje a una cabaña vieja y abandonada en el bosque. O sea, vamos amigo, has visto tu propia vida, literalmente estás rogando que te conviertan en el personaje principal de una película de terror. Sin que nadie lo supiera, Ash entró en la cabaña y al principio todo parecía normal. Normal hasta que Ash y Scott investigaron el sótano y encontraron una grabación que hablaba sobre el libro de los muertos y una encarnación para resucitar entidades malignas de entre los muertos. E incluso una cinta que supuestamente contenía estos encantamientos. Entonces, al saber esto, hace que muchas de las otras cosas que suceden en esta cabaña tengan sentido. Como el columpio del porche que se mueve solo, voces demoníacas que salen del reloj, ramas de árboles que atacan y te... Bueno, mejor no hablemos de eso. Resulta que la cinta que Scott reprodujo en el sótano en realidad resucitaría a los seres muertos de los que hablaba la grabación. Y luego así como así, todos los amigos de Ash comenzaron a convertirse en zombies, o más comúnmente conocidos como Deadites, seres zombificados no muertos que solo desean matar y causar peligro. Incluso se ha visto muchas veces en la serie donde los Deadites se transforman deliberadamente en sus antiguos seres humanos para manipular emocionalmente a Ash. Todo es parte de un plan insidioso. Y después de armarse con su confiable boomstick, Ash salió de ahí lo más rápido que pudo con vida. Pero con las bolas tres veces más grandes que antes. Sin embargo, este no es el final del viaje de Ash al aterrador mundo de los muertos. Poco después, Ash regresaría a otra cabaña con su nueva novia. Sé que esto técnicamente es un remake, pero honestamente, Ash es definitivamente el tipo indicado para hacer esta mierda dos veces seguidas. Y aquí, Ash perdería a otra novia más por la plaga de Deadite, pero esta vez no se iría con todo su cuerpo intacto. Aparentemente, que un Deadite muerda la mano es un verdadero desastre, porque a partir de ese momento, la mano de Ash estaba literalmente dispuesta a atacarlo. Y Ash se vio obligado a cortársela. Horrible, ¿verdad? Pues en realidad no, porque entonces la reemplazaría con su propio motosierra Homelite Excel modificada. Ash, por supuesto, también tiene acceso a su escopeta de dos cañones recortada. Es tan fuerte que incluso se la puede ver rompiendo una espada de metal en pedazos. Fue en esa época cuando Ash empezó a aprender sobre el Necronomicon, o el libro de los muertos. Y al decir algunas palabras elegantes como Kanda, Strata, Montose, Igretz, Gats, Nosferatos, Kanda, Amantos, Kanda, se abrió un portal. Mierda, probablemente acabó de destrozar la casa de alguien al decir eso. Aunque a lo largo de los años Ash ha vuelto bastante hábil en el uso del Necronomicon, realmente no lo entiende la mitad del tiempo. Puede hacer un montón de cosas geniales con él, como abrir portales a través del espacio y el tiempo, invocar Deadites, que no sé realmente por qué querrías hacer eso, pero puede hacerlo. O ser personas, resucitarlas, cosas típicas de la fantasía oscura de los 80. Pero por desgracia, esta vez el Necronomicon no le serviría de mucho. Tras una caótica batalla en la cabaña, gracias a los encantamientos del libro de los muertos, Ash se vería transportado accidentalmente a la Edad Media. Y tendría que encontrar al Necronomicon para poder volver a casa. Y créanme, aquí es donde las cosas se ponen realmente, pero realmente raras. Hay fosas de muertos vivientes por todos lados, clones grandes y pequeños caminando por ahí, extrañas criaturas pterodáctilas que simplemente vuelan por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no? Aquí en esta película también vemos que el cuerpo de Ash le pasa factura al mundo de forma extraña. Por alguna razón ahora parece poseer algún tipo de Doom Force, o al menos manipulación corporal. Como a la vez en que aplastó su cráneo alargado para ponerlo en su lugar. O cuando literalmente regeneró su mano después de haber sido mutilada. Pero Ash sería bastante inútil en su viaje sin su buena dosis de arsenal para respaldarlo. Por supuesto viene equipado con su motosierra y su escopeta. Pero también viene con un guante de metal mecánico que puede aplastar cosas de metal. Y también tiene la Daga Kandarian, una espada útil para matar Deadites. Ash también tiene una escopeta Red Midton de dos cañones, una espada, ya que está en la Edad Media así que por supuesto tiene sentido que tenga una. Y también tiene otras cosas como hachas, palas, flechas, prácticamente todo lo que un joven rudo de la Edad Media podría necesitar para enfrentarse a su mayor desafío hasta el momento. Un ejército de muertos, liderado por su némesis, el malvado Ash. Porque, por supuesto, eso es algo que existe en este universo. La batalla puede haber parecido sombría, pero Ash finalmente prevalecería sobre su doble. Eliminaría a todos los enemigos que pudiera y finalmente usaría el Necronomicon para regresar a casa. Y todo parecía ir bien por un tiempo, hasta que otro muerto enrumpe en su lugar de trabajo y comience a causar problemas nuevamente. Sí, por supuesto. La vida de Ash puede que nunca vuelva a ser la misma después de ese fatídico encuentro en el bosque. Pero mientras confía en su determinación, su fuerza y voluntad, y por supuesto, su motosierra, siempre vivirá para luchar otro día y matar a otro muerto. Muchos héroes del vasto cosmos comienzan su viaje con un acto noble y valiente que los envía por el camino correcto. Bueno, voy a estriar todo eso por la ventana porque una noche, Denji mató accidentalmente a su padre abusivo en defensa propia. Por Dios. La vida de Denji fue bastante miserable a partir de ese momento. Un clan callejero conocido como Los Yakuza le impondría a su propio hijo la deuda del padre de Denji y lo obligaría a ganarse la vida o a sufrir las consecuencias. Lo que probablemente no le facilitó las cosas fue que Denji vivía en un mundo lleno de demonios, seres poderosos y verdaderamente aterradores, nacidos de los miedos literales de la raza humana. Es por eso que los demonios más poderosos se basan en miedos más potentes de la raza humana, la oscuridad, la guerra, la muerte, el tifón. Es importante señalar que cuanto más fuerte es el miedo que lo rodea, más poderoso se vuelve el demonio. Pero no todos son malos, como la mascota de Denji, el demonio Pochita. Ah, o incluso puede convertirse en una pequeña motosierra cuando tiras de su cuerda. Como se conocieron te estarás preguntando, pues bueno, esa es una historia para otro día. Denji no sabía que las cosas estaban a punto de empeorar, mucho peor. La Yakuza pronto enviaría a uno de sus miembros para traer a Denji a un almacén, donde el demonio zombie transformaría a los miembros de los Yakuza en zombies para atacarlo. Denji hizo lo mejor que pudo, pero los zombies lo convirtieron en carne picada. Pero justo cuando toda esperanza parecía perdida, Pochita se arrastró hacia él y se fusionó con el corazón de Denji. Pues bueno, eso es lo que yo haría por un buen amigo. Nah, quien quiero engañar, que asco. Bueno, este cambio repentino en la biología de Denji lo transformaría no del todo en un hombre, ni del todo en un demonio. Denji se convertiría en la combinación perfecta de ambos. Chainsaw Man. Poco después de completar su transformación diabólica, Denji conocería a Makima, la totalmente normal líder de los cazadores de demonios de seguridad pública. Denji se enamoró inmediatamente de Makima y decidió trabajar para ella y los cazadores de demonios de seguridad pública. Y gracias a su contrato recientemente obtenido con Pochita, Denji tenía poder más que suficiente para defenderse. Al ser un hombre motosierra, Denji tiene acceso a algunas habilidades bastante geniales, como una mayor fuerza, velocidad, durabilidad y reflejos. Y para cualquiera que no tenga un par de ojos, puede usar esas motosierras para cortar y trocear todo lo que se interponga en su camino. Denji incluso puede hacer crecer motosierras de sus piernas. Y como se mostró en su pelea contra Katana Man, también puede permitir que le crezca una en la cabeza para tener una cobertura cuerpo a cuerpo adicional. Y todo lo que tiene que hacer es jalar el cordón que Pochita le dio en el pecho. Sí, como escucharon. Denji también puede desenredar las cadenas de sus motosierras para usarlas como armas de largo alcance, que puede usar para golpear, agarrar o incluso azotar a sus oponentes. Y para colmo de males, Denji puede regenerar partes de su cuerpo e incluso recuperarse de heridas cercanas a la muerte. Como demonio, Denji no es propenso a usar sus increíbles motosierras para hacer treza a sus enemigos. También es bastante fuerte. Golpeó fácilmente a este demonio murciélago a través de una pared para... Ah, no importa. Los reflejos de Denji también son tan refinados que pueden reaccionar fácilmente y ponerse en el camino de los disparos. Pero nada de esto lo ayudaría contra su verdadero enemigo todo el tiempo, Makima. Sí, resulta que las malas vibras que podrías haber tenido al ver o leer esta serie eran correctas. Resulta que Makima había elaborado un plan para matar a todos los allegados a Denji, para provocarle una depresión irreversible y así romper el contrato de Pochita con Denji. Cuando Denji no estaba muy contento con esto, Makima intentaba abrumarlo con prácticamente todos los demonios híbridos a los que tenía acceso. Y al principio parecía imposible con la voluntad de Denji destruida, habiéndose rendido al control de Makima. Sin embargo, Pochita en un último esfuerzo secuestraría el cuerpo de Denji, transformándolo en el poderoso demonio de la motosierra. Con esta transformación, Denji tiene un diseño mucho más rudo y su fuerza y velocidad se disparan. Es tan rápido que los demás personajes ni siquiera pueden verlo moverse. Pero Denji no necesitaría esta forma para su enfrentamiento final contra Makima, donde después de reconocer su capacidad de regenerarse de cualquier cosa considerada como un ataque, adoptaría un enfoque diferente. Literalmente le comería el culo, pero de alguna manera funcionó, no fue nada convencional, pero funcionó. Y como una especie de recuerdo, creo, incluso adoptaría o se haría cargo de la reencarnación de Makima. Denji puede no ser tu idea de un héroe típico, pero hasta que de su último aliento es y siempre será el hombre motosierra. Muy bien, los combatientes están listos. Acabemos con este debate de una vez por todas. Es hora de un fictional versus. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Denji puede haber tenido el poder del demonio de la motosierra de su lado, pero Ash tenía las pocas ventajas que necesitaba para llevarse la victoria. En términos de fuerza, al principio parecía que Denji tenía la ventaja, ya que en su forma de demonio de motosierra pudo dañar a Makima, que se compara con el demonio del tifón. Pero esto fue con la motosierra de sangre de Power, por lo que no cuenta. Lo mejor que Denji logró en su forma híbrida fue golpear a un demonio murciélago a través de una pared, una hazaña bastante sólida a nivel muro, y Ash tendía en un nivel similar de fuerza, al aplastar cosas con su guantelete, destrozar espadas y desmembrar Dedites. En cuanto a la velocidad fue bastante pareja, ya que ambos reaccionaron a los disparos, pero la mayor agilidad de Denji probablemente sería mayor. Porque mira estos dos en acción, ¿quién crees que llevaría la delantera en eso? También es importante señalar que el estado de Denji como híbrido significa que para mantenerse en la batalla necesita un suministro constante de sangre para ayudar a su regeneración y también mantener activa su transformación. En suficiente sangre, Denji simplemente pasaría de su forma híbrida a su forma humana normal, donde un solo disparo de boomstick acabaría con él. Además, con el nivel al menos moderado de fuerza de personaje y regeneración de Ash, tendría resistencia más que suficiente, sin mencionar que su amplia gama de armas cuerpo a cuerpo y a distancia serían más que suficientes para detener a Denji hasta que eso sucediera. Además de eso, en términos de inteligencia de batalla, Denji no es exactamente la herramienta más brillante del mundo, y puede adaptarse a diferentes oponentes, pero Ash lo supera en estrategia e inteligencia general. Y eso sin mencionar su confiable boomstick, que le permite a Ash mantener a Denji a distancia, lo que le da ventaja a distancia y también le da espacio para pensar en posibles ideas para terminar la batalla más rápido. Pero lo que realmente se dio el trato para Ash fue el Necronomicon. Denji simplemente no tenía respuestas para el libro de los muertos, Ash siempre podía traer clones de sí mismo de otras dimensiones o directamente enviar a Denji a una dimensión de muertos donde moriría. El Ash en la manga de Denji era la transformación de demonio motosierra, definitivamente más fuerte y rápido que Ash, y tenía el potencial de matarlo si se le daba la oportunidad. Pero de nuevo, Ash siempre podría simplemente enviarlo lejos con el Necronomicon. Al final, Denji era un luchador complicado y un enemigo diferente a todo lo que Ash había enfrentado antes, pero sus opciones defensivas, habilidades especiales y tenacidad fueron suficientes para sellar el trato. El ganador es Ash Williams. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.